Siempre he pensado que el crear y hacer arte es una parte vital del alma, una manera de expresar sentimientos y pensamientos que giran alrededor de un tema. Al momento de exterrar, esto que te mueve se siente como una especie de chispa, que incita a hacer el arte que nos gusta. Y para mí, el arte más valioso es el que creas para ti mismo. Y precisamente es lo que le pasó a esta pieza, una pieza sobre otra pieza, o más bien una composición sobre otra composición. La antigua dejó de gustarme, quedó inconclusa porque dejé de sentir lo que quería plasmar, por lo cual al no tener suficiente inspiración, la dejé de lado y la dejé arrumbada, varada. Pronto volví a tener una inspiración, pero ya no era el tema que quería. Ahora es un nuevo, el que se está realizando. Y puede ser por cuestión de estética, puede ser por cuestión de estilos de años anteriores. Pero siento que este es el mejor final para este cuadro. Un sentimiento que realmente quiero plasmar, algo que estoy sintiendo y que por el momento no estoy dejando de sentir. Me centro en la exploración de los sentimientos pasajeros y los recuerdos que los emitieron. Utilizo mi arte como diario personal en el cual, cuando me siento triste, un personaje creado y destinado especialmente para la ocasión, toma mi lugar para procesar esa sensación del sentir. Me gusta la creación de personajes, llevar un proceso de planeación, que reposarán, elementos, paleta de colores, rasgos, característicos y demás. Es muy raro que haga autorretratos. Aún tengo una lucha con mi autoestima, por lo cual crear estos personajes en sí me ayudan a reflexionar sobre aspectos, observar comportamientos y analizar características que al final del día son mías y que las he puesto sin darme cuenta en el protagonista. Mis personajes los utilizo tanto en pintura como dibujo e historietas. Me gusta la creación de personajes como ya lo mencioné y más que nada me gusta explorar en ellos quién podría ser, cómo podría ser. He utilizado varios métodos para crear durante la carrera. Estoy actualmente estudiando la carrera de artes visuales y la malla curricular me ha permitido experimentar con varias técnicas. Creo que la que más me ha gustado es el acrílico y el dibujo. Pero quien me ha atrapado es el arte digital, en el cual cuando veo algo lo puedo plasmar. Pero el óleo y la fotografía, teniéndolas como inspiración, se han hecho mi favorito. Creo que el óleo para mí es algo que me permite poder manipular la pintura y más al ser una persona desordenada o que a veces comienza a pintar sin pensar demasiado, he encontrado en este medio esa facilidad para equivocarme y hacer de mis errores arte. Hacer que algo funcione, aunque me equivoque. Comienzo el proceso. Mientras pinto me relajo y comienzo a pensar en cuál será la salida para esta pieza. Cuál será su destino, cuál será la percepción de las personas, si es agradable a la vista, si a mí me gusta. A lo mejor a los demás no les va a gustar. Pero creo que mientras a mí me sirva para expresar lo que yo siento y para que yo me sienta bien al realizarla y no me estrese mientras lo esté haciendo, es el punto más importante de crear mi arte. Que me relaje y que suceda. Gracias. 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 Gracias.